Cargala ching ¿Estoy grabando? Si Hola, aquí de nuevo Rax560 Hola 67 Y estamos en este nuevo gameplay Con... Con Alex Master Big Stacks ¿Se me ha quitado? ¿Se me ha quitado? Que pedo ¿Qué? ¿Qué pasó? Y bueno, nada más esto es un video informativo Como los demás Ya luego voy a hacer las series más largas ¿Ya te metiste? Ya tengo un montón de lado Ay, espérame Es que yo no las vendo Las vendo Marisol Me saco, aguanten, voy a salir ¿Eh? ¿Por qué? Ya que Ya que... Y pues como le... Y perdón que les dije, pero... Este, como es un video informativo este Ahorita... Desactiven Activen Va... Actívanos Para... Empiezo y todo lo mero mero ¿Cuál de mi casco? Ya te lo acabo de dar No es cierto No es cierto, te lo di Y... Me sacó La porrita Me va a sacar a todos Bueno... Y pues... Luego grabaremos... Tres... Dos... Tres... 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 Tres...